¿Qué es el formato de la competición? Y de que nuestras chivas puedan crecer a nivel internacional también, ya que va a ser el primer torneo que vamos a jugar. En lo personal como entrenador también me toca debutar a nivel internacional en torneos, así que nos habíamos quedado con muchas ganas cuando fue lo de la Libertadores y bueno, esto hace que le demos una importancia mayor. Creo que no, por ahí el formato anterior te permitía una viajar más, otra tener chances por si podías llegar a resbalar un partido, pero en realidad quien pretende trascender, digamos que lo tiene que tomar con la seriedad que requiere este torneo y estar bien concentrado para lo que viene. Más allá del rival, nosotros respetamos a todos los rivales, le damos la misma importancia a todos los rivales que enfrentamos, así que estamos muy entusiasmados con debutar en este torneo. A nivel, digamos, de club, es un club nuevo, un club que está dando una importancia al fútbol en su país y esto nos da placer. Desde algún lugar podemos apoyar para que crezca el fútbol y que su gente también pueda disfrutar de ver lindos partidos. Como equipo, hace ya una semana que estamos analizándolo, tiene jugadores importantes, tiene un entrenador que ha pasado por Chivas y bueno, digamos que seguramente el estudio de ellos hacia nosotros va a ser parecido o el mismo que hacemos nosotros hacia ellos. Muchísimo, muchísimo, nosotros en estos dos años y medio hemos tenido la chance de darle alegría a nuestro público, alegría a la institución, ganando dos copas, una supercopa, una liga, hemos estado en dos finales más y bueno, va a ser la primera vez que vamos a jugar esto e intentaremos por todos los medios de poder trascender y darnos una alegría, creo que la venimos soñando desde hace mucho tiempo y la tomamos con esa seriedad que requiere, lo deseamos, lo deseamos con toda nuestra alma y Dios quiera que podamos estar a la altura y darnos una alegría más. Sí, digamos que si bien hay que ir paso a paso, pero uno no puede dejar de soñar, de pensar y esto te abre una puerta muy grande que es el sueño de muchos clubes, de poder participar de un mundial de clubes, pero repito, hay que, todavía no inició, si bien el deseo está, pero hay que ir minuto a minuto. ¡Gracias!